Música 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 Este es el famoso trasero de la narra de nuevo, se identifica por eso Eso se pone duro como un palo. Menos mal. Este es el centro del pueblo. O sea, se desagüe ya este es el centro. A la perilla, ¿me? ¿Ahá? Sí, ahí. No hay multas, no hay problemas, no hay carteles, nada. Esto es la imaginación viva. La universal. Aquí hay películas. Para recordar. Que se diga un bonito que vota la boda. Sí. 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 ¿También? Tenemos tiempo, tenemos días, hay buena luz. Un nuevo paquetín. ¿Con qué? Un tubo, ahora pelea más grande. ¡Ayú! ¿Te vas con un tubo y un nuevo paquetín? Ay, ay, ay. ¿Caridiana te gustó hoy? ¿Eh? ¿No te gustó? Sí. Es la única doctora que va a tener libre, ¿eh? Saludos.